Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que vale a todos si se lucha por amar ¿Cómo puedo hacer? Entraga todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Amiga, yo no sé ¿Qué está pasando? ¿Será que habrá encontrado Otra mujer? Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga No será que haces cuidado La forma De buscarlo En el amor Quizás la casa La rutina Se ha convertido En tu enemiga Y está cobrando Un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entraga todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible Que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja De dolor Son cosas Del amor Oh, 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 oh